Usted puede ayudarnos a cambiar el mundo, una sonrisa a la vez. Cada año, más de 200.000 bebés alrededor del mundo nacen con labio y paladar hendido. Sin tratamiento, el cual muchas familias no pueden pagar, se enfrentan a una vida de aislamiento, enfermedades e infecciones. Y como Aldrian, pueden tener dificultades para hablar, beber y comer. Pero hay esperanza. Smile Train hace posibles cirugías seguras y efectivas que pueden transformar sus vidas inmediatamente. Con un día a día, el lunes iré al hospital. Estoy feliz porque tendré una sonrisa muy bonita. Su donación a Smile Train de solo 21 dólares al mes puede ayudar a darle a un niño acceso a una variedad de servicios de tratamiento para labio y paladar hendido que no podrían recibir de otro modo. Por solo 70 centavos al día, ayudará a cambiar la vida de un niño para siempre. Llama al 1-800-985-1980 o visita ayuda a Smile Train punto org. El cuidado integral de Smile Train incluye programas de nutrición, ortodoncia, terapia del habla y asistencia social y emocional. Su apoyo nos ayuda a capacitar a los profesionales médicos locales con entrenamiento, financiación y los recursos para proporcionar gratis un cuidado completo del labio y paladar hendido a los niños en sus comunidades. Su donación de solo 70 centavos al día proporciona un cuidado sostenible del labio y paladar hendido para un niño necesitado. No esperen más.